Oh, que que dura, arriba la bola, oh yeah Y anda con la duda, baby, la luta ya no más, oh yeah Y anda con la duda, baby, que lo que más coma, oh yeah Y anda con la duda, baby, ya va a buscarla, oh yeah Y anda con la duda, Grace Llega,自己 dous notices B aberr, baby, la luta ya no más, oh yeah Y ya vai, ya va, ya va, ya va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!